La misma entonces Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Saludos Dame de beber Dame de beber Dame de beber Dame de beber